Música Nos quedamos ahora con Eric Sánchez, él viene con otro proyectazo, se llama Rental y bueno, él es nacido en Huelva, lo van a ver, es un amante del deporte, del mar, de la tecnología, del blockchain y el hacer que las cosas funcionen, como él dice. Ha sido más de 15 años jugador profesional de baloncesto compaginando su carrera de ingeniería informática con el deporte. Comenzó en el mundo de la tecnología con una empresa de desarrollo a terceros y a partir de ahí, en el 2017, fundó junto a dos socios Checking.com, una empresa referencia mundial en digitalización de la recepción de huéspedes en el sector turístico. En 2020 fundó Rental, empresa dedicada a la tokenización de inmuebles y cuya misión es permitir que cualquier persona, desde cualquier lugar, pueda invertir en productos rentables y líquidos. Fuerte aplauso para Eric Sánchez. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Ya veis el título, ¿no? Ambicioso. La mayor plataforma de inversión inmobiliaria del mundo. Ahora volveremos a ello. Bueno, me lo han puesto fácil los compañeros porque han hablado de tokenizar, ¿no? Creo que tanto Immobilize como Token City están haciendo un gran trabajo y me lo han puesto un poquito más fácil porque no tengo que introducir, ¿no? Pero en este caso, aunque así os hago la pregunta. ¿Quién de los presentes sabe las ventajas que nos trae la tokenización? Por favor, que levante la mano. Bueno, después de dos charlas hay poca gente que lo sepa, ¿eh? ¿Es por timidez o porque de verdad no lo sabemos? Por favor, levantad la mano quien sí lo sabe. Era por timidez, era por timidez. Aún así lo repasaremos un poquito. ¿Y quién de los presentes ya conocía a Rental antes de venir aquí? Bueno, todavía no. Tenemos trabajo por hacer, ¿no? Tenemos trabajo. ¿Y quién de los presentes ya ha invertido en Rental? Está claro que hay un gran filtro entre los que nos conocen y que invierten. Así que nos queda mucho, nos queda mucho. A ver si os animamos hoy. Bueno, por repasarlo rápido, ¿no? Los principales ventajas que tiene que solventamos con la tokenización, en este caso en el inmobiliario, solventa tres principales problemas, ¿no? Uno es la cantidad en la que puedes invertir. Normalmente necesitas un ticket muy alto para poder invertir en un inmueble, para comprarte un inmueble en su totalidad. El otro problema es que normalmente no tienes el tiempo necesario o no tienes las ganas de buscar un buen inmueble que sea de verdad rentable, ¿no? Todos vivimos en una ciudad, pero a lo mejor en esa ciudad los inmuebles no son los más rentables. Y si lo es, tienes que buscarlo, encontrar la oportunidad, reformarlo, gestionarlo, un trabajo en sí mismo, ¿no? Pues no todo el mundo tiene o la posibilidad o las ganas, ¿no? Y el tercer problema y uno de los principales es la iliquidez, ¿no? Que ya han comentado bastante mis compañeros. No es fácil, aunque hayas hecho esa buena inversión, vender tu inmueble, ¿no? Hoy en día queremos todo al alcance de la mano con un clic y en este caso, si tienes un inmueble, es muy difícil que tú dispongas de ese capital, ¿no? Tienes muchos mínimos semanas, aunque tengas una buena venta, ¿no? Todo eso se solventa con la tokenización, ¿vale? La tokenización al final no es más que dividir algo en participaciones. Un ejemplo muy claro es una ficha de un casino. Representa el dólar, el euro dentro del casino. ¿Por qué? Porque es más útil usarlo dentro, ¿no? En este caso, un token es digital y puede representar lo que quieras. Y en nuestro caso, representas o una participación en un inmueble, a través de un préstamo participativo, a través de una sociedad, ¿no? De esa manera es más operativo. Al ser digital, puedes comprarlo con un clic, puedes enviarlo con un clic, puedes venderlo con un clic, ¿no? De esa manera, consigues que puedas invertir desde un token, en este caso 100 euros. Consigues que tengas una inversión pasiva, porque en este caso la empresa rental se encarga de buscar el inmueble, de reformarlo y ponértelo a tu disposición. De manera que mientras tú tengas el token, vas a recibir mensualmente esa renta, ¿no? Y sobre todo, tener liquidez. Al final, eso es uno de los factores principales. A través de pool de liquidez, a través de herramientas DeFi, poder vender tu participación siempre que quieras, ¿no? Hay un mercado peer-to-peer, pero aparte el tema de los pools de liquidez, sin duda, es algo que va a ser disruptivo, ¿no? Crear un mercado secundario de toques inmobiliarios, ¿no? Dicho esto, si tú vas a hacer una inversión inmobiliaria, ¿hay alguien que me puede decir, porque al final parece el producto perfecto, ¿no? Rentabilidad es de más del 10%, invierte la cantidad que quieras, lo sacas cuando quieras. ¿Dónde veis que hay algo en el mundo, digamos lo real, esto es real, obviamente, que mejore este proceso? ¿A alguien se le ocurre? No sé si será por ti, me diría. Seguro que alguien, porque todos lo usáis. Quizás el único punto que puede mejorar esto es el poder hipotecarte, ¿no? Cuando te hipotecas, todos los que seamos propietarios, nos apalancamos. Es decir, somos capaces de comprar un inmueble porque usamos dinero de otro, del banco. Esto nos permite comprar inmuebles. Esto es lo único que podría mejorar esto que estamos hablando. Pero eso también va a ser posible. Vas a poder pedir un préstamo colateralizando tu token. Es decir, olvidado de ir al banco, papeleo, que te aprueben, que no te aprueben. Si tú tienes un token de un inmueble, puedes pedir un préstamo con un clic. Sin duda, totalmente disruptivo, ¿no? Bueno, nosotros nacimos, va a ser el 10 de febrero de este año, hace dos años que lanzamos el primer inmueble. Lo que tuvimos muy claro era que no queríamos quedarnos en lo que se puede hacer con esta tecnología, sino hacer, ponernos con manos en la masa. De ahí que en menos de dos años hemos tokenizado más de 30 inmuebles, hemos captado más de 6 millones de euros de inversión en inmuebles. Tenemos 55 inmuebles bajo gestión, que siempre nos gusta prepararlo antes para después lanzarlo en la plataforma. Este año hemos multiplicado por 10 el capital captado. Y uno de los hitos más importantes es que tenemos más de 8.000 usuarios de más de 57 países. Al final esto muestra cómo esta tecnología permite exponerte al mundo entero porque no hay frontera. Como os decía, uno de nuestros focos es producir, ¿no? Y ahora que estamos en el mercado bajista de cripto, que tanto se habla de que hay menos cosas, pues seguir, ¿no? Seguir construyendo. Y ese es el foco que ha puesto siempre Rental. De ahí que hayamos hecho el primer colíbit organizado del mundo. De hecho, si visitáis rental.co ahora mismo y os registráis a las 5, se ha lanzado el segundo. Y creo que quedan 300 tokens de 4.000. Es decir, que la verdad que la respuesta está siendo muy buena. Hemos hecho el mayor proyecto tokenizado de España, de 3,2 millones de euros. Y también esta semana ya hemos cerrado el proyecto. Es decir, no solo lo hemos comprado, sino que lo hemos cerrado, hemos devuelto el capital y hemos devuelto rentabilidades de hasta el 50% analizado. Y hemos hecho la primera tokenización, en este caso fuera de España, ¿no? La hemos hecho en Tulum. Sin duda, son 3 proyectos muy llamativos de estos 30 que os comentaba, que demuestran la ambición y las ganas de hacer y de construir que tiene el equipo, ¿no? Con esto, ¿qué conseguimos? Al final, nuestra misión es democratizar el acceso a la inversión. Como decía, 100 euros, que realmente si alguien quiere invertir, invierte más de 100 euros, pero es por poner una barrera muy baja. Queremos dar acceso a que cualquier persona pueda hacerlo. Cualquier persona, al final, para nosotros la competencia no son otros productos de inversión. Es ese dinero que tenemos en un banco o que tenemos bajo el colchón que no está produciendo. Y al final, hoy en día usamos más la palabra ahorrador. Si quieres ser ahorrador, tienes que tener tu dinero produciendo, porque si no, pierde valor adquisitivo. Eso no lo sentimos así, porque normalmente nuestro dinero cuando lo invertimos se ve atrapado, pero esta tecnología permite que tu dinero no tenga costes de oportunidad. Tú inviertes en un sitio y si no te gusta, lo sacas y te vas a otro. Pero tu dinero está produciendo. La oportunidad que tenemos delante, sin duda, es gigante. Como veis ahí en ese gráfico, el verde es el real estate. Seguramente no lo veis porque es muy chiquitito, pero pone real estate. Por ejemplo, lo de arriba son las cripto, ¿no? Como veis, el mercado inmobiliario es gigante. En 2016 se estima que el 10% del Producto Interior Bruto va a estar tokenizado. Y obviamente, a día de hoy, casi nada lo está, ¿no? O sea, que la oportunidad que tenemos delante es muy, muy grande. Por eso mismo, Rental quiere aprovechar esta oportunidad. Es la empresa con más asset under management e inmuebles bajo gestión tokenizado de Europa y de la mayor del mercado hispanoparlante y queremos aprovechar la oportunidad con una fuerte financiación, obviamente, para lo que hacemos todas las startups, ¿no? Desarrollo de plataformas, marketing y venta y crecer nuestro equipo. El equipo es precisamente una de las cosas más orgullosas que estamos, ¿no? En solo dos años, como os decía, de cuatro fundadores, hemos pasado a más de 22 personas. Además, perdóname, además, con fichajes que sin duda valida mucho el proyecto, hemos pasado a Fernando, que era ex feo de Coderes, una empresa que seguramente muchos conocéis del juego, o Luis Escola, que si os gusta el deporte, uno de los mejores deportistas de la historia, mejores baloncetistas, en este caso argentinos, que sin duda que se unan a nuestro proyecto como socio y como embajador, pues valida que lo que estamos haciendo tiene mucho sentido. Nuestra misión, como decía, o lo que ya hacemos, que puedas invertir, reinvertir y desinvertir como un clic. Al final ponemos ahí un poquito, haciendo mención a Amazon, ¿no? Que cómo nos ha traído el hacerlo con un clic. Sin duda nosotros captamos capital en fiat, pero creo que cuando rompemos la barrera de hacernos nuestro primer wallet, es incluso más fácil que ir de página en página metiendo nuestros datos y nuestra tarjeta de crédito, ¿no? La barrera, en este caso, es crearte tu wallet, que en lo que rentas siempre ayuda, aunque aceptas dinero en fiat, como decía, pero una vez que tienes tu propio MetaMask y hemos roto esa barrera mental de hacerlo, no solo rentas, sino cualquier otra plataforma, es un clic. Te simplifica mucho, ¿no? Todo esto. O haciendo un poquito mención a Steve Jobs, ¿no? Nuestra misión es tener mil propiedades en el bolsillo, ¿no? Aún así, todo esto suena de maravilla. Pero esto estamos hablando de una transformación digital. Estamos hablando de mejorar un proceso que hasta ahora era arcaico y que esta tecnología permite dar una vuelta de tuerca, ¿no? Permite que cada uno lo pueda hacer en su bolsillo. Y Retal quiere ir más allá. Retal quiere disrumpir. ¿Y dónde está la ventaja? ¿Qué ventaja tenemos las empresas que usamos cripto y web 3? ¿Qué es? Precisamente eso. El web 3, la es cripto, te trae la posibilidad de tener tu propio utility token. Tu propio utility token te permite relacionarte con tu comunidad de una manera totalmente diferente a lo que se ha hecho hasta ahora. Te permite distribuir el valor que recoge la compañía. Te permite incentivar el network effect. El network effect, para el que no lo conozca, pensar en plataformas como Airbnb, como Facebook, ¿por qué crecen tan rápido? Porque mientras más usuarios tienen, más llaman al siguiente usuario. ¿Por qué? Porque si tú tienes Airbnb dos viviendas, posiblemente no tendrás más de 10 inquilinos. Pero si vienen 10 inquilinos demandando viviendas, más viviendas anuncian. Y mientras más viviendas anuncian, más inquilinos vienen. Es decir, la llegada de nuevos usuarios va llamando cada vez más. Igual Facebook, si alguien va a Facebook y no ve publicaciones de otros, pues no lo consume. Y mientras más hay, más gente quiere estar. Eso es como ha funcionado la web 2 y eso es lo que se puede incentivar con la web 3. Se puede incentivar de manera que, como todo tu usuario, al final lo has convertido en stakeholder, va a incentivar a atraer nuevos usuarios. Al final, ¿cómo lo haces? Con un buen tokenomics. Si ponemos que esta es la distribución de la emisión de nuestro token, como veis, el 85% del token va a terminar distribuido fuera de los que son el equipo. Eso hace que haya mucha gente involucrada en el proyecto. Que la distribución de valor haga que mucha gente abogue porque Rental siga creciendo. Estos incentivos, el 35%, son los que se dedican, por ejemplo, para que si un usuario es inversor, todo esto subyace en que tienes que tener un modelo de negocio sostenible. O si no, al final, cae por algún sitio. Pero si tú tienes un modelo de negocio, en este caso el inmobiliario, que genera rentas, que la gente conoce, que quiere invertir, si además lo incita diciendo oye, si cumple determinados hitos, tienes este incentivo en forma de token. Si además nos refieres a determinados usuarios, tienes este incentivo. Si además aportas liquidez, el farming, tienes este incentivo. Eso hace que, como ponía ahí, quizás los 200.000 primeros usuarios de Rental, tiene cuando llega a la plataforma 20.000 RNTs asociados, que si él va haciendo las acciones, lo va a desplegar. Al final, están trabajando para sí mismos en lo que es un ciclo virtuoso. Ellos consumen un servicio que quieren, hacen acciones que quieren hacer, se ven remuneradas por ellos, eso hace que la empresa crezca, que su participación aumente su valor, y al final es lo que todos queremos cuando formamos una empresa, que nuestra participación aumente de valor. Por eso digo que a veces cuando las criptos caen, queremos dejar de lado cripto, queremos dejar de lado la especulación, y yo creo que tenemos que fortalecer ese discurso, porque es una ventaja competitiva con respecto a las empresas que no lo tienen, tener un token. Obviamente necesitas el modelo de negocio que hemos descrito al principio, eso es la base. Así que, para terminar, creo que no solo nosotros, sino ahí fuera hay una comunidad que ya no viste como sus padres, ya no come como sus padres, ya no trabaja como sus padres, y por supuesto no va a invertir como sus padres. Y eso precisamente es lo que quiere reunir rentas, una comunidad en la que ellos se sientan cómodos, en la que compartan inquietudes, y en la que haga crecer con nosotros. Y de ahí que Rentals no va a ser la mayor plataforma del mundo, sino que si todos nos unimos, Rentals podrá ser la mayor plataforma de inversión del mundo. Muchas gracias.